Hola, soy Tizo, no hacemos capítulo o no, que queda una reseña que vemos ahora, perdón, se me ha ido a la olla totalmente. RANDALL'S MONDAY Hola, soy Tizo, bienvenidos a un nuevo capítulo de RANDALL'S MONDAY. Nos quedamos aquí hablando con este nerd espacial, un rarune, un friki que se dice también, que en inglés es nerd más que friki, bueno, que nos tiene que arreglar la radio y nos ha pedido unas cosas. De todas formas, ver anteriores capítulos y de esta manera os enteráis mejor. Y por si no habéis visto anteriores capítulos, también comentar que, como siempre, son cinco minutos, luego una reseñita, o reseña, como le queráis decir, y luego otros cinco minutos. Dicho esto, vamos a entrar aquí, porque es lo siguiente que tenemos que hacer, que nos va a llevar un ratito. Yo creo que todo el capítulo. He cruzado océanos de tiempo para encontrarte. No estoy para coñas. Uy, qué bonito lo que le ha dicho. ¿Qué ha pasado? Pues que la sci-fi con ha sido cancelada. Y eso no es todo. Sí, todo es lo que va a contar. Asaltó mi cámara de seguridad especial y robó un catálogo original del Superhotchic del año 72. Voy a dejar que se oiga. Además, creo que le hizo algo a la IA del sistema de seguridad y se ha vuelto loca. ¿Esa especie de glados de segunda categoría? Eh, un respeto. Es un sofisticado sistema computerizado, capaz de resolver complejos problemas, a la vez que protege mis pertenencias más preciadas. Es algo casi de ciencia ficción. Sí. Claro. Pero si dices que se ha vuelto loco, no lo tengo muy claro. Un momento, tío. No se convertirá en Joshua y empezará una guerra nuclear, ¿verdad? No sé quién es Joshua. No lo creo. Si alguien lo sabe, que lo ponga en los comentarios. Le ha dado por hablar de una especie de saga de ciencia ficción que nadie conoce. Antes hablaba de 2001 y Trek Wars, pero parece que ahora se le ha fundido el procesador y le da por las estupideces. Antes ya le decía muchas estupideces. ¿Y tú qué sabes? Es responsable Randall. Espera un segundo. ¿Estuviste anoche aquí? No. ¿Fuiste tú? No. Tengo coartada. Estuve toda la noche inconsciente en el callejón. Sí, cuando lo hizo. Esa es una mierda de coartada, Randall. ¿Qué quieres que te diga, colega? Fue lo que pasó. Sí, es verdad. Como pille al cerdo que ha hecho esto, pienso despedazarlo yo mismo usando esto. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Siempre olvido que llevas eso encima. ¿Pero qué dices, colega? Nunca te las había enseñado. Es torret, no. Te terminé la semana pasada. Es torret, no. Lo ves, no. Si esté malo. Pues torret, no es... Si es... Bueno, no. Me callo. Vamos a hacer lo de abajo para despistar. Perdona, cuando duermo poco me siento desorientado. A mí me ocurre cuando comes poco. El otro tiene unas cuchillas. ¿Cuando comes poco? ¿Hemos empezado a hablar de ciencia ficción y no me he enterado? Eh, no estoy tan gordo, tío. No. Llevo un rollo de tío grandote. A lo Punisher. A lo Punisher, sí. A lo torret, ¿no? Exactamente igual que Punisher. Dice, cállate. Y como no quiero que me castigues, creo que me marcharé. Adiós. No, no me gusta hacer chiste con gordos. Porque uno no es gordo, está gordo. Y he dicho esto... Pero bueno, el humor es el humor. Hay que ser fofisiana. Hay que tomárselo todo con humor hasta estar gordo. Ahora tenemos que coger esto. Pero no nos deja recoger la basura. Y la plaquita esa de ahí. Por supuesto que no. ¿Por quién me tomas? También lo tenemos que... Pero creo que también se puede. ¿Ese cacharro es legal? Por supuesto que no. ¿Por quién me tomas? Creo que lo otro es esto y que es... A ver, esta. Eh, eh, eh. ¿Piensas pagar eso? Claro. Tampoco podemos. ¿Aceptas tarjeta de crédito? ¿De ti? Jamás. ¿Acaso tienes tarjeta de crédito? Bueno, tengo una tarjeta de visita del psiquiatra y... Un bonómetro. ¿No te sirve nada de eso? Randall, déjame en paz. Y lo último es esto, que creo que tampoco lo podemos coger. Randall, ya sé que eso solo es un trozo de chatarra. Pero ¿sabes qué? Resulta que es mío, así que déjalo donde está. O sea, este te viene de todo. No quisiera privarte de tu basura. Hay un chicle pegado ahí en la tienda. Es mío. Te lo vendo. Por lo menos. Eh, tenemos lo siguiente que hablar con la máquina. Pero como lleva un rato... Y... Quiero interrumpir por aquí. Tampoco queda mucho para la reseña. Incluso es posible que no llegue a los cinco minutos. Lo que voy a hacer es parar. Vamos a mirar esto mientras... Parar para la reseña, que no es aquí. Es en otro sitio, creo recordar. Y ya volvemos y hablamos con la máquina. Que no sé lo que nos dirá. Lo veremos en el próximo capítulo. No, el próximo capítulo no. Que queda una reseña que vemos ahora. Perdón. Se me ha ido a la olla totalmente. Hay una reseña, como digo. Que no dura nada. Eh, sobre algún... Algo que sea en el juego. Y luego ya volvemos y otros cinco minutos. Y ya hablamos con la máquina. Venga, la reseña. Randall's Monday. La reseña. Aquí vemos la mítica escena final de la película El Planeta de los Simios. En su versión original de 1968. Con Charles Toggestone de protagonista. Este film de ciencia ficción está basado en una novela de Pierre Boulle. Fue la primera de una franquicia que ha perdurado en el tiempo hasta nuestros días. Habiendo varias secuelas y remakes. Causó un gran hispanto en su época. Considerada como una parte reseñable en la historia de la cultura americana. Es por ello que aunque este póster es un spoiler. Es conocido por casi todo el mundo. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Bueno, vamos a hablar con... Con Hal. Que esto también es otra reseña a su vez. Pero bueno. Hola. Hola. ¿Eres tú? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué tal? ¿Te ha ido todo? Pues... Yo andaba liado con lo de estar muerto. Ya sabes. Porque me mataste. Espera un segundo. Yo intento... Eh... Mira. Los dos dijimos cosas que acabaríamos lamentando. Sí. Pero podemos dejar atrás nuestras diferencias. Por el bien de la ciencia. Monstruo. Monstruo la he llamado. Eso suena bien. A mí también me llamaron Monstruo el otro día. Trabajando. Me dijeron. No era un Monstruo de lo bien que trabajo. Eh... Hay que decir algo aquí. Por si has visto el anterior capítulo y no te has dado cuenta. O si no... Lo explico. Que este sí recuerda. Porque este videojuego es de una historia que se repite todos los lunes. ¿Entonces me recuerdas? ¿Ves? ¿Es una sensación nueva para mí? Por supuesto que te recuerdo. Ya te lo he dicho. Me mataste. Es una manera muy radical de decirlo. Yo más bien diría que tuvimos... Discrepancias. Digamos que yo quería llevarme el catálogo y tú no me dejabas. Sí. Algo tenía que hacer, ¿no? Sí. Me golpeaste hasta la muerte con un martillo. Eh... No digas hasta la muerte. Suena fatal. Pero un martillo como el PP. ¿Verdad? Pues no fue hasta la muerte. Tranquilo. Sabrá el chiste. Es cierto no morir del todo. Ascendí a un estado de conciencia superior. Claro. Y ese era mi objetivo desde el principio. ¿Lo ves? Todos ganamos. Claro. ¿Cómo que no? ¿Y cómo sabes mi nombre? Estando a miedo esta parte. Creo que nunca te lo llegué a decir. Yo sé muchas cosas. Sabe mi nombre... ¿Qué es eso que he oído de que eres muy loco? Vamos a preguntarle más cositas. Tonterías. Ahora estoy más cuerdo que nunca. ¿Y eso es lo que pensaba yo? ¿Se te nota en la mirada? ¿Se te nota en la mirada? ¿Me despertaste? Bueno, cállate, Tiso, mejor. ¿Estabas durmiendo? ¿Por eso decías tantas tonterías? No exactamente. Pero créeme, ahora estoy muy despierto. Yo no te veo nada, loco. Mucho miedito, eh. Así que... Sí, vamos a irnos. Bueno, me largo de aquí. Espera. ¿Cómo que espera? ¿Qué te pasa ahora? ¿Te apetece jugar un poco? No. ¿De qué tipo de juego estaríamos hablando? Porque yo no soy Amobot. Se trata de algo muy sencillo. ¿Cómo? Un simple juego de responder preguntas. Si contestas correctamente tres veces seguidas, tú ganas. ¿Y qué demonios gano? Ya sabes que no tengo nada para darte. Entonces esto es una pérdida de tiempo. ¿Qué tal si me cantas esa canción de la que hablabas el otro día? El otro día no existió Randall Giggs. Pero creo que la composición a la que te refieres es Daisy Bell. Esa. Si gano, me la tienes que cantar. El otro día me quedé con ganas de oírla. Me parece apropiado, pero si no consigues superar el reto, te desintegraré con uno de mis láseres. ¿De acuerdo? ¿Eh? ¿Qué? No. No. Las preguntas están a punto de comer. ¿Cómo que? No, no, no. Espera, 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 espera. Que no he aceptado esas condiciones. ¿Qué condiciones? Las que sean. Ahora veo claramente que se te ha ido la olla. Sí. Si es que eso es posible. Sí. No, no es posible. Sí, es posible. ¿Y qué tal si pasamos de castigarme en caso de que yo pierda? Eso no tendría lógica. Debes dejarme destruirte. No. ¡Que no! Haremos una cosa. No podré matarte hasta que tú mismo reconozcas que has perdido. ¿Te parece justo? Pues la verdad es que no me parece nada justo. Pero no creo que tengas otra oferta mejor y... ¿Qué demonios? Quiero oírte cantar esa estúpida canción. Aunque te desintegre. Las preguntas están a punto de comenzar. Espera, 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 espera. Tengo que prepararme, ¿no? ¿Qué quieres decir? Ni siquiera sé sobre qué tema vas a preguntarme. Las preguntas tratarán un tema que te apasiona. Esa es toda la información que puedo facilitar. Bueno, a ver de qué es. ¡Genial! ¿Estás preparado? De todas formas, estoy viendo que ya me tengo que despedir casi. Así que sin el casi me voy a despedir. Nos quedamos aquí. A punto de las preguntas. ¿Qué nos preguntará? No lo sabemos. Lo veremos en el próximo capítulo. Ahora sí. Que antes se me ha ido la olla, pero ahora ya no. El próximo capítulo... Es que quería decir eso. Siempre. Lo veremos en el próximo capítulo. Y aquí es el momento adecuado. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, le podéis dar me gusta. También podéis comentar en los comentarios que responderéis. Cuando vaya teniendo tiempo, pero respondo todos. Coméntale a tus amigos para que se pasen por el canal. Tú también te puedes pasar por el resto de vídeos del canal, que hay muchos. Comparte todos esos vídeos en tus redes sociales. Sígueme si quieres en las redes sociales y suscríbete. Si no estás suscrito, pues nada más. Ahora sí sale mi keko avatar y se despide. Así que... ¡Muñeque! Propagar la palabra de la tiza. Bye bye y hasta otro ratito. Ronda el mundo ahí.